A continuación, te sacamos las últimas tendencias y novedades en Recursos Humanos, para que conozcas a las personas detrás de los recursos. Hoy tenemos nuestro espacio semanal de Recursos Humanos con Matías Guidini, pero en edición de viernes, en un cambio de agenda. Pero aquí presente, en definitiva, el Recursos Humanos. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bien. Bueno... ¿A qué nos abocamos? Hoy vamos tomando un poco uno de los temas que está más presentes en la agenda de las organizaciones. Vamos a hablar un poco del tema económico, el componente monetario en el salario de las personas y tratar de dar algunas pautas de cuáles son hoy aquellas funciones o posiciones que están mejor remuneradas, ¿no? En términos monetarios. A ver, ¿a qué puesto aspirar o en qué puestos puedo tener un mayor nivel adquisitivo? Exactamente. O mejor remuneración. Y hacemos la aclaración que estamos no hablando de niveles jerárquicos porque se entiende que una posición de máxima responsabilidad, como puede ser un gerente general, un CEO o hasta un director, naturalmente van a estar por encima de posiciones que están más abajo. Estamos hablando más que nada de áreas o industrias. La mejor remuneración está muy asociada a la responsabilidad que ocupás, al área en el que te desempeñás, al recurso que manejás. Bueno, un poco de todo. O sea, hay un componente más que es el conocimiento técnico, que también es relevante. Y en esa línea estamos hablando de posiciones mejores pagas, básicamente porque se da una ley de oferta y demanda, ¿no? Estamos hablando de que uno tiende a pagar más lo que no hay y por eso ese efecto. Entonces, en primer nivel, hoy por hoy hay un área que es bastante conocida, que es el área de tecnología de la información, sistemas o IT, su connotación en inglés, que es la que claramente está por encima del resto y es la que mejor paga, ¿no? Hay varios estudios que hizo la CECI. La CECI es la... ¿no sos vos, Cecilia? No, no soy yo. Es la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina, donde estuvo muchas veces analizando cómo resolver esta problemática de la alta demanda de las organizaciones contra la escasez de profesionales formados. Y se ha avanzado, pero hay un gap que no se cubre y que, en consecuencia, genera esta alta remuneración. Si querés ir en detalles, nosotros tenemos como tres segmentos dentro de lo que es informática, segmentos de lo que es las áreas de desarrollo, áreas de infraestructura, infra para los que hablan en la jerga, y también la parte de funcionales, ¿no? Dentro de lo que es un poco estos perfiles funcionales, una de las tecnologías o ERP más conocidas es SAP. Hoy cualquier persona que tenga un estudio, una certificación en SAP, es alguien que está muy bien remunerado. Y ahí cabe la distinción, es un poco técnico, pero si hay gente que nos escucha del sistema, seguramente entienda entre lo que puede ser implementación o soporte, ¿no? Soporte es más lo que está ayudando a algo que ya está implementado. En consecuencia, la tarea también no es tan crítica y tampoco es también tan desafiante. Si perfiles de SAP, de proyectos de implementación, líderes de proyectos, la verdad que son posiciones muy bien pagas. Hay diferentes módulos, si queremos profundizar, módulos se llaman por diferentes áreas, FICO, MMSD, son diferentes áreas a las que responden, ¿no? Pero la verdad que quienes conocen esta tecnología hoy están muy buscados y muy bien pagos. Dentro del área de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Que son las tecnologías que una persona aplica. También hay tres o cuatro que son las más conocidas. La tecnología Java, .NET, PHP. Un poco ha ido mutando el orden. Históricamente Java eran las estrellas. Hoy un programador PHP o .NET está a la par. En el caso de PHP, era una tecnología que se usaba más en lo que se llamaba el front-end. Y hoy pasó un poco, creo que, impulsado por las redes sociales a tener una aplicación mucho más integral. Y por eso cobró relevancia. Hay, de vuelta, un sector muy demandado y que en lo que es tecnología se trabaja mucho por especialidad. Hay mucha gente que se hace especialista en un lenguaje de programación y por eso va escalando, escalando. Y llega a niveles de, tal vez, no tener una posición de conducción, claramente, porque no maneja gente. O sí, pero tal vez pocos. Pero realmente uno es el especialista, el que mejor sabe programar o codear, como dicen algunos, que es escribir el código. Y por último tenemos el área de infraestructura, que abarca generalmente lo que son redes, administración de servidores. Y fundamentalmente un área que también está, si queremos precisar, creciendo mucho, que es lo que se llama VOIP, que es el manejo de voz por sistema IP. Que las organizaciones también están yendo mucho a eso y están buscando mucho estos perfiles. Y la complejidad que le agregan es que requiere de estudios posteriores a los estudios universitarios. Hay certificaciones que algunas son muy específicas, algunas son caras, se pagan en dólares, con lo cual eso hay que pagarlo. Entonces aquellos que tienen certificaciones en diferentes, algunas son nombres de compañía, por eso no las digo. Pero en algunas, en telecomunicaciones, en algunas empresas, para lo que es este sistema de voz por IP, de vuelta son perfiles muy buscados, muy escasos y que tienen mucha oportunidad. En síntesis, todo lo que es el mundo de sistemas, hoy por hoy yo creo que va a seguir, eso es interesante, si tal vez alguien un poco más joven está escuchando y todavía está dudando. Si sigo por ese lado o no en mi formación. Le tiene que gustar, porque no es para cualquiera, pero la verdad que va a tener buena regulación, no solo en Argentina, sino también lo que pueden ser en países limítrofes. En Brasil, por ejemplo, está instalado Infosys, una compañía india muy grande, que no busca permanentemente profesionales. Nosotros tenemos casos y está dispuesto a llevar gente de donde sea. Debajo de lo que es sistemas, otras áreas que requieren son, yo podría, dos grupos, si querés, un poco más tradicionales. A ver. Si alguno, para no irse a estudiar. No ser tan exclusivo, ¿no? Inclusivo que son los ingenieros y los contadores, ¿no? Dos carreras bien tradicionales, con algunos comentarios, ¿no? Los ingenieros, no estamos hablando del ingeniero industrial, ¿no? Que solamente es una de las posiciones más comunes. Yo muchas veces digo, ¿no? Esto en bromo, para que no se ofenda ningún ingeniero industrial. Son los menos ingenieros de los ingenieros, pero para los que no son ingenieros siguen siendo de alguna forma estructurados. Entonces es como que nunca ganan. Están en un lugar ahí, nebuloso. Pero también es cierto que los ingenieros industriales, el día que tengan contabilidad en un nivel profundo, seguramente estén mucho mejor formados que un contador. Pero bueno, en ingenieros apunto más a aquellas ramas más específicas. Todo lo que puede ser ingenieros, por ejemplo, afines al petróleo. Ingenieros en perforación, ingenieros en reservorios. Los geólogos que no son ingenieros, pero están asociados a esa industria. Hay muy pocos y también habrá que ver un poco qué pasa con nuestra política de... Energética y petrolera. Sí, de perforación, pero en caso de profundizarse van a volver a ser demandados. Pero también ingenieros más tradicionales como pueden ser los mecánicos, ingenieros electricistas. Mecánicos y electricistas son ingenieros que no hay, aunque parezcan carreras básicas. Uno dice, bueno, electrónicos los mismos, pero electrónicos ya estamos metiéndose en el terreno de sistemas. Porque van para la parte de infraestructura. Pero un electricista, un ingenieros electricista, tampoco hay y son muy escasos. Y si a eso le agregamos conocimientos específicos como pueden ser un idioma, típicamente el inglés, en un manejo avanzado. Todo esto se complica y volviendo al tema inicial se empieza a pagar más. Entonces son como cositas que se van agregando, calificaciones, que a uno lo hacen mejorar su empleabilidad y lo que pueden ser las condiciones que uno exija. Y el otro grupo que te había dicho era el grupo de los contadores. Sí, señor. También una carrera tradicional, que sin embargo no gradúa tanta gente como uno puede imaginar. Sobre todo por afuera de la UBA. Pero si uno piensa en universidades privadas de un nivel y medio, no voy a nombrar ninguna. Pero no hay tantos contadores que estudian y menos que se gradúan. Con lo cual es un perfil que escasea. Y de vuelta si uno le agrega un manejo avanzado de un idioma, claramente no hay. Y hoy yo diría que hay pleno empleo. Hoy con un contador que tiene un manejo avanzado del idioma inglés, es difícil que no consiga trabajo. Si no trabaja es porque tal vez tiene alguna decisión personal puntual que lo lleva a eso. Y esto también se explica. Hay un fenómeno que no me voy a extender hoy, pero tal vez en otro momento. Del auge de los centros de servicios compartidos. Que son, muy cortito, organizaciones que prestan servicios a otras filiales en el mundo. Y que básicamente trabajan en un entorno global y virtual. Pero fundamentalmente requieren hablar en otro idioma. Básicamente en inglés. Aunque en unos casos buscan otros como puede ser el portugués o el francés. Entonces, esos grupos muy demandados. Y un tercer grupo puede ser, en menor escala, algunos perfiles de recursos humanos. A ver, algún área distinta de las duras. Sí, básicamente las áreas duras. Hoy no diría que las áreas más soft como pueden ser reempleos. Hoy no, la situación no está para requerir mucho de eso. Pero sí, expertos en compensaciones. De vuelta, son áreas donde se necesita mucho conocimiento técnico. Mucha experiencia. Son áreas analíticas. Y no hay muchos. Y también lo que es relaciones laborales. Aunque ahí, como necesariamente hay que apelar a gente con más experiencia. Se abre un poco el porfolio y hay más perfiles. Pero de vuelta, todos estos perfiles que están muy demandados son los que el mercado, en consecuencia, tiende a pagar un poco más. Viendo los de otro lugar, otro ángulo es qué industrias también pueden estar remunerando monetariamente por encima. Entonces, se puede dar un cruce. Bueno, hay algunas industrias que históricamente pagaron bien, como es el petróleo. La minería. Son dos segmentos que, bueno, yo creo que hay un tema ahí también a veces de trabajos en condiciones extremas. Que tienden a uno a forzar. Vos sabés, por ejemplo, en ciudades como Comodoro, Rivalavia. El costo es mucho más alto acá. El costo de vida. Exacto. Sí, sí, por supuesto. Es la media de salario ya es hacia arriba. Correcto. Y también hay, por ejemplo, ciudades como Neuquén, donde hay mucha gente, creo que más de la mitad de la gente está ligada a la industria del petróleo. Sí. Bueno, pero petróleo, minería, lo mismo. Son industrias que pagan muy bien. No sé si exclusivamente por eso. También son industrias con márgenes interesantes para tener en cuenta. Algunos laboratorios, también una industria que tradicionalmente tenía buena fama. Yo lo circunscribiría a laboratorios de especialidades, de nichos. No tanto laboratorio que tal vez puede estar vendiendo un producto que hoy en día es más como si fuera un consumo masivo. Pero aquellos que trabajan especialidades, nichos, algunas áreas de medicina, enfermedades puntuales, de nichos, son generalmente laboratorios chicos, con buenos márgenes y con lo cual muchas oportunidades para sus productos. Son muy caros. Entonces eso permite que su rentabilidad de alguna forma se lo retribuya a los empleados. Y de eso hay así en nuestro mercado presencia y ejemplos. Porque cuando uno piensa en los laboratorios y de estas características piensa en los multinacionales. Claro. Son generalmente laboratorios más chicos. No tienen, podríamos decir algunos nombres, pero realmente no son conocidos. Son estructuras chicas, una sola planta, a veces exportan mucho y están muy centrados a estas especialidades que te digo que son algunos, por ejemplo, se dedican a enfermedades raras. Aquellas enfermedades que en consecuencia solamente pueden abonar los estados. Porque son tan caras que no es un particular que vaya a comprar. Entonces son vericuetos donde hay oportunidades. Después hay un grupo que siempre me gusta mencionarlo porque va por afuera de lo que es el desarrollo corporativo. Que son los abogados, arquitectos, los médicos. Digo, ahí también puede haber oportunidades de recibir buenos sueldos. Nosotros lo vemos más desde el costado de la empresa. Digo, estas profesiones, ¿no? Naturalmente tienen su desarrollo por fuera de las organizaciones. Muchas veces la gente que trabaja en empresas es hasta mal visto, injustamente, pero tiene calificado de otra forma. Pero bueno, hay especialidades dentro del derecho, arquitectura o medicina. Por ejemplo, un anestesista son profesiones que están... Reconocidas de otra forma o ponderadas de otra manera. Exacto, y que también son pocos profesiones. Pero bueno, esos van por otro grupo. Y generalmente en las organizaciones hay una o dos personas, ¿no? Alguien de legales, alguien de medicina laboral, arquitecto más difícil. A veces si uno trabaja en una cadena de retail puede ser, pero si no, no. Entonces la estamos dejando un poquito de lado, pero si a uno escucha sabe que su carrera pasa por un estudio u otra forma. Ya para cerrar, sí lo que a veces me gusta complementar es, acá estamos hablando de lo que se llama la parte monetaria. Pero lo más correcto a hablar en términos de remuneraciones es de compensación total. Porque hay todo un componente de beneficios que yo aconsejo tener presente, más allá de todo esto que dijimos, no para invalidar. Tener presente cuando uno evalúa cambios, ¿no? Están los beneficios más tradicionales, como pueden ser una prepaga determinada para uno y el grupo familiar. Si uno está casado y tiene uno o dos hijos, ya que a uno le paguen la prepaga para su grupo, diría que es un monto más que interesante. Después hay beneficios como pueden ser el transporte, beneficios como pueden ser el almuerzo, que pueden ser subsidiados total o parcialmente. Pero si uno tiene que trabajar, por ejemplo, en una zona de Puerto Madero y tiene que almorzar, sabe que tal vez tiene uno... Tiene que designar a eso una cantidad de dinero. Exacto. Entonces a veces uno cuando evalúa opciones se queda solamente en el salario mensual y está bueno complementar eso. Y ni que hablar de cuestiones como la ubicación geográfica, la distancia del viaje, ¿no? Y otras cuestiones incluso más intangibles como puede ser el ambiente de trabajo, el estilo de liderazgo, mi jefe. Hay un montón de cosas. Sí, lo que hace un mejor ambiente de trabajo, de comunicación, que lo venimos hablando desde otro lugar, ¿no? Exacto, que sería mi recomendación, más allá de la parte monetaria, es pensar también cómo cierra todo ese paquete, ¿no? Cierta flexibilidad para trabajar, bueno. Tener en cuenta ese componente de beneficios que si uno cuantifica una semana más de vacaciones, ¿cuánto es una semana más de vacaciones de un sueldo determinado? Es mucha plata. Si uno cuantifica, tal vez no es un dato para tener en cuenta. Y por otro lado, desde el lado de las empresas, también cuando uno pone mucho el acento en estrictamente la compensación monetaria para ya sea atraer o retener a un empleado, es válido, pero uno tiene que pensar que esa forma de atracción es fácilmente igualable por un tercero. O sea, si yo solamente estoy convenciendo a vos, Cecilia, porque te pago 10, el día que alguien te pague 11... Y te puedo perder fácilmente. Exacto. Si yo acompaño esa remuneración monetaria con un conjunto de otros beneficios, y cuanto más intangibles y más diferenciales, o sea, mi ambiente de trabajo, lo que yo te aporto, puedo tener, seguramente es más difícil de copiar sea y yo podré tenerte aportando valor durante mucho más tiempo. Ese plus del que hablabas, ¿no? Estas otras condiciones que complementan y muy bien una buena remuneración. Correcto. Matías, gracias. Bueno, buen fin de semana. Igualmente para vos. Nos reencontramos la próxima, la semana que viene. Te acabamos de acercar las últimas tendencias en Recursos Humanos. Seguí conociendo a las personas detrás de los recursos, escuchándonos todos los miércoles a la mañana de 11 y 30 a 12. Sí.